Reflexionando, para vivir y ser mejor cada día. Como todas las sustancias corrosivas, el ingenio y el humor deben utilizarse con cautela. Amigas, amigos, siempre, pero siempre, antes de utilizar nuestro ingenio, nuestro humor, hay que checar a nuestro interlocutor o interlocutores. No a todas las personas les puede parecer grato el humor o el ingenio que podamos desplegar en un momento dado. Seamos respetuosos de los demás y si les vamos a gastar una broma con base en nuestro buen humor y nuestro ingenio, primero hay que actuar con cautela y detectar si nuestros interlocutores serán capaces de recibir ese ingenio y ese humor que somos capaces de producir.